Tu marido, de donde te mata, si quieres romperte Llegó tu marido, un aire requerido, quiero dar tu beso malo, quiero cariciarte Hoy vuelve a estar a leer, después de la madre vieja, porque estoy enamorada Hoy vuelve a estar a leer, después de la madre vieja, porque estoy enamorada De la madre vieja, que estoy enamorada Con el hombre vieja, que estoy enamorada Y gracias a Dios y al cielo por ahí, después de la vuelta Ábreme la manta, los dios, la prensa Bueno, salí de ella, que nos ayude, no va Quédate para la casa, la vivencia Bueno, salí de ella, que nos ayude, no va Llegó tu marido, tu negro querido, que no se me mate quiere, tu bella guayaba Llegó tu marido, tu bella guayaba Llegó tu marido, tu bella guayaba